Bueno amigos, estamos en mi centro de servicio Motorriders Estamos haciendo el servicio a esta culata Ya asentamos sus válvulas Ahora vamos a proceder a insertar Armar la culata, vamos a montar acá los resortes de las válvulas Vamos a mostrar como lo hacemos acá en nuestro centro de servicio Acá vemos sus componentes, sellos nuevos, válvulas nuevas, arandelas, resortes y cuñas Y aquí tenemos esta herramienta Ya instalamos los sellos Una arandela Resorte Ya metimos la válvula Resorte, arandela y sus cuñas Metemos el resorte Vemos como nos queda la primera Vamos a armar la segunda Ya tenemos ello Va Válvula Hay que recalcar que la válvula va lubricada Con aceite el motor Resorte Y cuñas Listo Ahí Así nos quedó esta vuelta Muy rápido Muy fácil Válvula Válvula